Música Muy buenos días, esta vez vamos a iniciar en el mes de enero 2021 La taza de café perfecta con el perfecto Vamos a cambiar la modalidad de publicar en la tarde Ya que el café en nuestro país y en cualquier parte del mundo Pues lo podemos saborear a cualquier hora Y que mayor delicia el poder saborear una taza de café tan temprano Y si la aderezamos como he dicho siempre con la bendita palabra de Dios Pues entonces el deleite es muchísimo mayor Cuando nosotros le decimos a alguien que Dios conceda las peticiones de tu corazón Te estamos diciendo deleítate en Jehová también Y deleitarnos en Jehová también es deleitarnos en su bendita palabra Y pues continuamos en esta dinámica de compartir un café Ya pues ahí estaba ya hablando en cierres del año 2020 Con una de mis hermanas, una de mis queridas hermanas Norma de Berrío Y es una asidua seguidora de esta cápsula de la taza de café perfecta Y le envío un saludo y un abrazo fraterno De igual manera a mi hermano Eduardo Y a mi amiga Silvia Yanira Pineda que desde Nueva York pues ella está recibiendo esto Alejandrita también verdad Indiscutiblemente también a mi hermana que es uno de los soportes espirituales también Que he tenido hasta el día de hoy desde mi conversión y antes de ella Y indiscutiblemente o indiscutiblemente mejor dicho sin ponerle el i También Alejandro verdad que es Eliseo Alejandro Ruiz Quien se encarga de producir y de editar Diseñar toda la página etcétera etcétera verdad Obviamente todo en las manos de Dios Tratando de llevar un mensaje fresco de la palabra Y compartirlo pues de una manera dinámica y fresca Esta mañana vamos a hablar de un tema Pues que para todos es casi risible Algunos lo toman muy en serio realmente Y los cumplen verdad Y pues lo viven y se realizan efectivamente Y es acerca de los propósitos Estamos iniciando un nuevo año Y pues ya a estas alturas verdad Menos de 365 días En los que se van a desarrollar una gran cantidad de eventos en nuestra vida Pero muchos de esos eventos serán programados Ya dijimos pues al cierre del 2020 Que todo lo que nosotros iniciemos Debemos de encomendarlos en las manos del Señor Para que sea el dirigiendo Y dándonos la sabiduría Para poder trabajar Aparte de la voluntad de el En el propósito de el Pero que es un propósito verdad Vamos a empezar a definir Que de que es lo que se trata Y el propósito es la intención O el ánimo por el que se realiza O se deja de realizar una acción Verdad Esto es bien importante Esto lleva una intención Usted y yo es volitivo Relitivo verdad Sale de adentro de nosotros Tenemos esa intención Tenemos el ánimo Por el que vamos a realizar algo Verdad Entonces para algunos Realizar ejercicios Realizarse en alguna profesión Realizarse en su trabajo Realizarse en un emprendimiento Etcétera 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 Usted le pondrá ahí el nombre y el apellido A cada una de esas intenciones O el ánimo que usted tiene Para poder ejecutar en el tiempo Dicha actividad Porque la acción requiere precisamente Una actividad Se trata de llegar al objetivo Que se pretende alcanzar Nosotros pues muchas veces Lo hemos conocido como metas Verdad Y hay metas que son a largo plazo Y metas que son a corto plazo Quizás una de las recomendaciones Por la experiencia vivida Es de que hagamos metas Si es que vamos a hacer metas Y vamos a tomar los propósitos Cortos Para no frustrarnos Porque cuando hacemos Algunas de las metas O propósitos a largo plazo Muchas veces en el camino De fallecemos Nos desanimamos Y abandonamos Verdad Esa intención O ese ánimo Que nosotros teníamos Entonces Vemos nosotros Como Pues hay mucha gente Que ha escrito al respecto Y si usted lo ve Hay una cantidad De propósitos Que se realizan Hay una gran cantidad De listas Que se realizan En cuanto a los propósitos De hacer Y de no hacer algo Porque se trata Precisamente De una acción Pero una acción Que ejecuta algo Positivo O algo negativo Por decir algo Estoy hablando con cristianos Pero también Esto llega A personas Que realmente Pues todavía No conocen el Señor Y son seres humanos Antes que nada Verdad Y al igual que usted En un momento determinado Tampoco No todos tuvimos La oportunidad De nacer en un hogar cristiano Ni tener una orientación espiritual Y uno de esos propósitos Para estas personas Pues que no son cristianas O que son cristianas Y todavía tienen esos hábitos En la carne El no fumar Verdad Yo puedo decidir No fumar Yo puedo tener Como decía Esa intención O ese ánimo De no fumar Verdad Esa es una acción De no hacer Fíjense que pareciera Una 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 contradicción Pero es eso Se requiere De que yo Deje de hacer algo Para cumplir Con ese Ese intención O ese ánimo En el El objetivo Que yo puedo tener O puedo tener Una meta Otra De las De las Propósitos Puede ser Perder peso Verdad Puedo programarme A perder Que Una O dos libras Semanales O Continuar Haciendo ejercicio O a través De una dieta Con un régimen Alimenticio Pues Podría ser Incribirme En una maratón Verdad Si es que estamos En forma Para poder Particularmente Pasar A ese Tipo De niveles Este Otro De los Propósitos También Saludables Podría ser Pasar Más Tiempo Con mi Familia Ya que Muchas veces Estamos más Enfocados En el Trabajo Y no Obstante Que Cohabitamos Con ellos Muchas veces Solamente Hay personas Que llegan A pernoctar Verdad Solamente A dormir Pero que No hay un Tiempo De calidad Con su Familia Entonces Puede ser Uno de los Propósitos Que pueda Tener usted Para este Año Y Dentro De esos También Es Decir Más A menudo No Sin sentir Culpa Algo que yo Aprendí De mi Pastor Que fue Mi Mentor Ya pasó A la presencia Del Señor Decía Él Verdad Que una de las Palabras Mágicas Y que Pueden Y que Conducirme Más rápido Al éxito Es decir No Con determinación Porque muchas veces decimos no pero ay no le hubiera dicho que no verdad pero me siento mal por lo que no si eso definitivamente va a ir en contra o saboteará nuestra vida nuestro proyecto de vida nuestro bienestar definitivamente es necesario que aprendamos a decir no y puede ser uno de los propósitos para este año No porque destruye mi vida no porque sabotea mi vida y no principalmente porque ofende a Dios que le parece está muy bonito ese propósito otro también de los propósitos podría ser no tomarse a lo personal las críticas Yo siempre he considerado y he estado en el ring verdad con ese controversial tema de la crítica y no voy a mentir Este ha habido muchas ocasiones en las que me he arrinconado en en una situación de depresión de amargura de tristeza y a veces derramado lágrimas pero definitivamente también Me di cuenta en un momento determinado que toda crítica que llegue a mi vida es el abono que me hace crecer definitivamente entonces aprendamos a vivir con eso verdad porque mucha gente dice Este es una crítica constructiva crítica es crítica y la gran mayoría de personas cuando la realiza la hace precisamente para destruirte y no precisamente para podernos ayudar y apoyarnos Pero dependerá de usted dependerá de mí el ser receptores de todo ese mensaje negativo o con probabilidad positivo para darle la orientación que pueda darnos a nosotros un bienestar Y estabilidad emocional Otro de los propósitos también que aparecen ahí en una de las listas no crean que esto yo pues me lo estoy sacando de la sabiduría que satura mi mente No, no, no he tenido que ir a estudiar para poder compartir con ustedes esta tacita de café Así me dijo el hermano Alex Berrillo verdad me dice que se quería tomar una foto con con cafecito ya le quité el título a uno de mis hermanos Mi querido hermano Julio Chicas Otro de los propósitos puede ser abusar menos de las personas que me quieren Muchas veces malinterpretamos realmente el amor el cariño el aprecio y la estima que las personas nos tienen nosotros abusamos de eso Y creo que los propósitos tienen valga la redundancia como propósito el detenernos también verdad a evaluar y valorar cada una de las circunstancias Que son las que nos van a llevar precisamente a tener esa intención o ese ánimo verdad para hacer o realizar o dejar de hacer algo Y en este caso pues tomarse realmente el tiempo para poder no abusar de las personas que me quieren Es algo pues saludable también tanto para el que toma la decisión como para la persona que probablemente ha sufrido el abuso que nosotros hemos tenido Por el amor la presión y la estima que nos tienen Otro de los propósitos también que se señalan verdad dentro de una lista de 50 propósitos fallidos Es el hecho de apreciar más lo que tengo y a quienes tengo Muchas veces la palabra agradecimiento no es parte de nuestro diccionario Y realmente no hemos llegado a valorar cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado materialmente Pero peor aún cuando no hemos llegado a entender y valorar a las personas que están alrededor de nuestra vida Desde nuestra familia hasta nuestros amigos y nuestros hermanos verdad Muchas veces estamos teniendo actitudes que definitivamente son destructivas verdad No solamente para la persona que recibe el menosprecio de una falta de aprecio Y si no para usted mismo verdad para mí mismo Porque definitivamente nos van quitando precisamente ese toque humano que Dios nos ha dejado Y es así pues como quiero no solamente hablar en el tema del propósito Lo que ya dijimos verdad que es muy importante Voy a tomar en cuenta un pensamiento con lo que yo quiero ir cerrando Porque la intención es hacer que esa cápsula sea un poquito más dinámica y más corta Para que sea un poquito más atractiva Pero sin dejar de tocar la palabra de Dios En ese momento voy a leer yo un pensamiento del señor Carlos Navas Condarco Verdad este es un boliviano empresario administrador de empresas Que ha escrito muchísimos libros de motivación y obviamente de una sabiduría Híjole académica tremenda en el área de los negocios Y él tiene un pensamiento que les leo textualmente Y pues si fuese que lo estoy transcribiendo uso comillas verdad Y dice llegaste a este mundo a cumplir un propósito No inviertas toda tu vida contribuyendo con los propósitos de los demás Me encantó verdad no tiene en este momento digamos si lo vemos así desde la perspectiva De lo que es el señor Condarco Condarco una posición bíblica verdad porque podría verse hasta egoísta Pero lo que yo quiero rescatar de esto es de que Dios cuando lo creó a usted Cuando me creó a mí no creo con un propósito específico Y muchas veces hemos desgastado cada una de las habilidades Hemos desgastado los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros Para poder hacer llegar a que otros cumplan sus propósitos y nos hemos anulado Y repito aunque se escuche egoísta Recuerde que uno de los dos grandes mandamientos en los que el señor Jesús redujo O resumió la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo No vamos a dejar de lado el hecho de amar a Dios con toda nuestra mente Nuestro corazón con todo nuestro ser con toda nuestra entrega Y con cada una de las fracciones de cada uno de los organismos que nos integran Como personas células llámese como se llama Tenemos que entregarnos plena, devotamente, consagrados a él definitivamente Pero el segundo mandamiento que es el que estoy queriendo referirme en este caso Es al hecho que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo Y en ese sentido el orden divino del amor es amar a Dios Amarme a mí y luego amar a mi prójimo Yo no puedo decir que me amo No puedo decir que voy a cumplir propósitos de hacer o no hacer Que voy a cumplir propósitos de realizar o no realizar algo Sin pensar en mí primeramente Porque esto va a generar el bienestar A las personas que estén alrededor de mi hacer diario Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso Y voy a leerlo nuevamente para no perder la idea Llegaste a este mundo a cumplir un propósito No inviertas toda tu vida contribuyendo con los propósitos de los demás Ahora, si tú ya edificaste todo Lo que es los propósitos que tú tenías Y los que Dios tenía para ti Pues entonces no está malo echarle una mano a alguien Para que pueda llegar a culminar los suyos Pero nunca anulándonos a nosotros mismos Otro de los pensamientos que encontraba Tratando de estudiar este tema Es el mismo señor Navas con Darko Y dice Marcha con ventaja Quien entiende que nada seguro existe en la vida Y enfrenta con buen ánimo la incertidumbre Esto es bien importante Porque muchas veces esto lo que nos lleva es Precisamente a pensar en un tema que abordaré En un café futuro Y es el miedo Porque muchas veces el miedo A esas situaciones inciertas Son las que nos paralizan Y no nos permiten llevar o realizar a cabo Esa acción, ese ánimo De lo que en sí encierra la definición De lo que es precisamente el propósito Pero como la intención también es abordar el tema bíblico Solamente quiero referirme a lo que en el libro de Josué Capítulo 1 versículo 9 dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas Vea lo maravilloso que es Y esa es la garantía más grande Con la que usted y yo debemos de caminar En este propósito que podríamos proyectarnos Y tener verdad Para que el ánimo Y la intención No solamente debe de estar internamente Sino que se requiere también De acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo Un esfuerzo Y requiere valentía Cuando nosotros nos vamos un poquito más atrás Siempre en el capítulo 1 del libro de Josué En el versículo 6 Y en el versículo 7 Se repite esta expresión Pero yo quise partir precisamente de la orden Porque es una orden Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Si usted no se esfuerza Si usted no es valiente Si yo no me esfuerzo Si yo no soy valiente Definitivamente jamás voy a cumplir Ni los propósitos que como persona pueda tener Y mucho menos el propósito de Dios Y es así como en el versículo 6 Nos está diciendo Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Siete Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Cierra la palabra Que emprendas Es tu propósito Es ese ánimo Es esa intención Que te debe de llevar a una acción Que definitivamente Si yo no le pongo ese condimento Al ánimo definitivamente O a la intención que yo tenga Sin esfuerzo y sin valentía Definitivamente no voy a poder lograrlo No he sentado como lo voy a lograr Y cuando se nos dice Esfuérzate Nos está hablando de que debemos de ser fuertes Que no debemos de doblegarnos Si tú eres una persona Con propósitos de cristal Cualquier piedrecita te lo va a quebrar Pero si tú eres una persona Con propósitos de hierro Dios va a forjar en ti algo grande Cosas grandes y maravillosas habrá para ti Y cuando se habla de ser valientes Se habla de que tú y yo debemos de ser sólidos No personas que actúan Con el síndrome que yo digo de la pluma Un medio viento Y salen volando por allá No podemos caminar Ni cumplir el ánimo Y la intención que podamos tener En ese propósito Para poder llegar a realizar precisamente Los objetivos que nosotros tenemos O alcanzar las metas Sean largas o sean cortas Es así mis hermanos Como yo he querido en esta tarde Simple y sencillamente compartir un tema Que con probabilidad Estará en boca de todos Si tú en ese momento Mi querido hermano Mi querida hermana No tienes un propósito Es tiempo de empezar a buscarlo Y de hablar con Dios Porque el propósito de Dios Como podemos ver en su creación Es expresarse Es magnificarse Es glorificarse a sí mismo El vivir fuera de este propósito Es en realidad No tener ningún propósito El someternos Y vivir completamente Para este propósito Es encontrar la plenitud de la vida Jesús glorificó completamente al Padre Y nos dio el ejemplo Y es importante que usted y yo Glorifiquemos al Padre Por cada logro Por cada meta Por cada propósito alcanzado Que Dios te bendiga Que continúes disfrutando de este café Y que tengas un día saturado Plenamente De la presencia de Dios en tu vida Que Dios te bendiga